¡Suscríbete! Y siendo yo uno de esos, os aseguro que ha sido un increíble sufrimiento terminarla Perteneciente a una época en la que todos los animes de Mecha serán una copia exacta y poco modificada de la anterior Llegamos a Gravion y su segunda temporada, Gravion Sway Y si yo tuve que sufrir viéndola, que menos que dejaros a vosotros disfrutar de un nuevo ser poderoso del anime Vamos con un nuevo y gigantesco Mecha cuya habilidad esta vez será la gravedad Y Ultimate Gravion del universo de Gravion es el siguiente integrante en los seres más poderosos del anime Y Ultimate Gravion es el nombre que recibe la fase final de este poderoso Mecha Y dada la velocidad e increíble habilidad de este para destruir automáticamente a sus enemigos Cada vez que obtiene o quiere probar una nueva de sus armas, no existe nada que se le asemeje en fuerza en su universo ni por asomo Gravion es el nombre de un gigantesco Mecha creado por el misterioso superbillonario Sandman Un hombre que vive en un castillo y del que poco se sabe en la sociedad actual Así era hasta el día que aparecieron unos seres amenazando al mundo, los terribles Ceravaya Momento en el que Sandman aparece y presenta el Gravion como el arma que defenderá la tierra de los Ceravaya que vayan atacando Este no será tripulado por una persona, sino por 6 de estos El piloto principal es un chico criado sin sentimientos que no salió en casi toda su vida desde que era pequeño del castillo de Sandman El resto de pilotos son de manera similar jóvenes chicos y chicas muy cercanas a Sandman y que viven en su castillo Como añadido especial diré que en este castillo Sandman vive rodeado de cientos de made lolitas que trabajan para él por amor al arte Pues bien, ninguno de estos que he mentado es el prota, porque Eiji, un chico que busca desesperadamente a su hermana Se ve pilotando una de las partes del Gravion, siendo curiosamente el protagonista de la serie, pero no el piloto principal Bien, conocidos sus tripulantes, el Gravion defiende incesantemente a la tierra contra un enemigo que la hostiga Evolucionando cada vez más hasta que llegamos al punto de la revelación Los Ceravaya son una especie de sistema de defensa defectuoso que el tal Sandman activó en su planeta hace cientos de años Cuando era invadido por otra raza alienígena El caso es que el hermano de Sandman también terminó destruido por este sistema defensivo Y ahora juro una loca venganza e intenta destruir la tierra con los cada vez más poderosos Ceravaya Ante esto, Sandman saca al primer prototipo de Gravion, además de una gigantesca nave espacial Y muy al estilo Mecha, en su capítulo final, estos dos poderosos Gravion se fusionan para crear al fin el Ultimate Gravion Un Gravion gigantesco y dorado que es justamente el integrante de este top Gravion como tal es una máquina, por lo tanto no tiene ningún tipo de personalidad Su piloto Eiji y su otro piloto importante, Touga, son bastante distintos entre sí Siendo Eiji alocado, pesado y enérgico, y Touga un ser humano ausente y sin sentimientos Pero al final ambos se hacen amigos y usan las fuerzas para defender a la tierra No destacan especialmente por nada más, siendo típicos protagonistas de serie anime El resto de tripulantes son una chica mayor que ofrece un punto de vista intelectual pero cae en el erotismo Un Ameido que llora por todo, una Sunder en potencia y una Kuder en potencia Vamos con los motivos que hacen poderoso a un personaje como Ultimate Gravion Equipamiento Ultimate Gravion dispone de diversas armas y municiones repartidas por todo su cuerpo Pero un arma que porta como tal sería la espada de super densidad Esta gigantesca espada era una de las armas que Sandman se guardaba para futuras evoluciones de los Theravaya Y para cuando las armas normales ya no pudieran destruirles No se sabe mucho de ella, es una pesada espada a dos manos creada con energía gravitacional Por supuesto también contiene mucha de esta energía dentro de sí Y es el arma definitiva del Gravion con la que parte a la mayoría de sus resistentes enemigos por la mitad Tiene otra gran cantidad de armas como lanzamisiles, láseres, metralletas, etc, etc Pero eso lo dejaremos para más adelante Habilidades Todas las habilidades o mejor dicho ataques diferentes de los que es capaz el Ultimate Gravion Aunque no se le ha visto atacando físicamente con las manos desnudas Es lógico que un robot tan gigantesco posea una increíble fuerza física Aunque nada de destacable Velocidad sobrehumana Dada la velocidad de las batallas en el espacio Se intuye también que la velocidad del Ultimate Gravion es muy superior a la media Vuelo El Ultimate Gravion puede volar gracias a la potencia de sus propulsores Supervivencia en el espacio Dado que es un mecha gigante, este puede sobrevivir y pelear sin ningún tipo de problema en el espacio Armamento del Gravion Dada la gran cantidad de ataques por armas del Ultimate Gravion, las mentaré todas como una misma habilidad Misiles gravitacionales de rodilla En las rodillas del Gravion hay compartimentos de los cuales salen misiles Este arma es controlada por los pilotos de las piernas Boomerang del pecho Como ya es clásico en los animes de mechas, el Gravion puede arrancar una placa de armadura de su pecho Y usarla como boomerang contra sus enemigos Puño taladro Cada uno de los puños del Gravion dispone de un taladro Y estos pueden ser disparados contra sus enemigos Volviendo después a los brazos del Gravion Estos puños taladros son controlados por los pilotos de los brazos del Gravion Y diversas armas y cañones en sus brazos, manos y pecho Desde ataques explosivos, de penetración, láser, etc, etc, etc Sol Graviton Spiral Crusher Este ataque algo más elaborado imbuye a los dos puños taladro de Ultimate Gravion con energía gravitacional Los junta en un solo puño unido y después dispara ambos a la vez Proporcionando mucha más potencia y penetración Aunque sin llegar al tope de su poder destructivo Este ataque tendría poder ciudad Sol Graviton Nova Utilizando el cañón láser principal de su pecho El Ultimate Gravion obtiene uno de sus ataques más poderosos Este láser en su nivel inferior ya es capaz de despejar los cielos Y salir hasta el espacio con su potencia Y en este modo su potencia aumenta mucho más Se calcula, dada su batalla contra el Ceravaya final Que tiene la potencia de dos mundos Que está a rango continente El Westorm Utilizando su espada de super densidad Aparte de partir a sus enemigos por la mitad con gran facilidad Esta también puede proyectar un poderoso rayo láser Es este ataque el que acaba con el Ceravaya final Aunque ciertamente este no se estaba defendiendo Y había aceptado su derrota La potencia de este ataque es, pues, capaz de destruir A seres con la resistencia de un planeta Resistencia La resistencia del Ultimate Gravion no ha sido comprobada Dado que en esta forma no recibe ningún ataque Y solo está en ella durante unos dos minutos de la serie Comparado con sus evoluciones anteriores Gravion se pasa a la serie peleando con seres con el poder de un país Terminando resistiendo ataques de un ser con la energía de dos planetas Por lo que dejemos su resistencia final en planetaria El Gravion no cuenta con ningún tipo de medida defensiva extra Así como escudos o similares Pida El Gravion es un mecha gigante Por lo tanto no está vivo Y sus tripulantes son humanos normales Por lo que pueden morir A excepción de una que al ser artificial Es capaz de transferir su mente a otro cuerpo creado para ella Quitando esto, el Gravion puede ser destruido Como cualquier mecha normal Y no cuenta con ningún tipo de poder o energía regenerativa Debilidades El Ultimate Gravion no tiene ninguna debilidad a simple vista Quizá lo único es el difícil control interno que tiene el mecha Necesitando una cantidad de porcientos de energía de cada piloto La cual cuesta mucho nivelar Y pierde mucha potencia cuando uno de sus pilotos no está o se encuentra inactivo Vamos con sus poderes especiales y otros datos Espada del Emperador Solar Vale, por desgracia a la forma Ultimate Gravion solo la vemos durante dos minutos durante toda la serie Lo cual hace que este vídeo sea como otros tantos bastante figurativo Pero lo que sí que le da tiempo a mostrar es su espada del Emperador Solar Imagino que esta es justamente su espada de super densidad Pero evolucionada al nivel del Ultimate Gravion Al ocurrir esto se vuelve dorada como su portador Y tiene la potencia de atravesar una vez más a seres con resistencia planetaria Pero quitando esa potencia y fuerza física No destaca por mucho más Doy al Ultimate Gravion un rango de poder planetario La verdad es creo el más planetario del top Y no me refiero a fuerte Sino que la serie te muestra muy bien como sus poderes son Y llegan solo hasta el nivel planetario Y nada más Eso ayuda a la hora de colocarle bien Ciertamente a esta forma final no se la ve mucho Y a saber es posible que llegara más Pero algo me dice que jamás se volverá a saber nada de esta serie Por lo que en esta posición se queda Por encima de Kouyo Akatsuki Y su poder a pequeña escala sobre las realidades Pero por debajo del gato cósmico El cual ha sido más que capaz de salvar el planeta en multitud de ocasiones Y por cierto lo llamo el gato cósmico Porque su vídeo de los seres más poderosos del anime Ya lo han tumbado dos veces Vamos con la parte de mi opinión de por qué Ultimate Gravion está a un nivel superior de Kouyo Akatsuki Pero por debajo del gato cósmico Para empezar la victoria contra Kouyo Akatsuki llega rápidamente Ciertamente Kouyo es un personaje con multitud de habilidades Más que incluso es capaz de controlar ataques de realidad Lo cual le da muchísima potencia en un cuerpo a cuerpo Contra alguien digamos de su tamaño Pero cuando vamos a escala planetaria Y sobre todo seres que pueden pelear en el espacio Pues pasa lo de siempre Y Ultimate Gravion tiene el poder suficiente Para destruir el planeta de Kouyo con algunos de sus ataques Pero vamos con su derrota contra el terrible gato cósmico Literalmente no debería haber seres de nivel planeta Que puedan superar al gato cósmico Y no por su fuerza Pero ya sabéis Con su cantidad de artilugios El gato cósmico ha salvado el planeta Y estoy seguro Que si viera toda su serie y las películas También habrá salvado a la galaxia El motivo por el que el gato cósmico Está por debajo de Lilith de Evangelion Es por su procedencia divina Y demás cualidades mágicas Pero contra Ultimate Gravion El cual es un ser físico Creado por criaturas y hecho de metal Véase un mecha gigante espacial Este se encuentra dentro del rango de poder De ser afectado por la innumerable cantidad De objetos, técnicas y combinaciones De las que el gato cósmico es capaz Así que le gana Y con suerte jamás volveremos a escuchar de él Vale ya paro con el hate Pero de verdad Sufrí mucho Terminándome esta serie Y con esto termino el nuevo capítulo De los seres más poderosos del anime Sigo en mi búsqueda Y prometo nunca rendirme Para encontrar una vez más A los seres poderosos del anime Por encima del top Tened paciencia Yo no dejaré de trabajar en ello Si el video te gustó No olvides dejar tu like y compartirlo Campanita y todas esas cosas Que se le pueden hacer al video Perdonad los capítulos De los seres más poderosos del anime Bloqueados o desaparecidos Prometo ir resubiéndolos Mientras me peleo con Youtube Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!